Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. El pasado 9 de julio, en el canal de Reina Esther, en compañía de Chiquisici, nos presentaron a uno de los íconos más reconocidos de la música colombiana, a la extraordinaria y versátil cantautora Yolanda Pérez Manzano, más conocida como Yolandita de Colombia. Y aunque la carrera artística de nuestra querida y talentosa Yolandita es supremamente exitosa e interesante, el motivo de su visita al canal de las Mosqueteras obedece al acoso de que ha sido objeto por parte del ciberdelincuente Omar Ariel Cortés, alias Rodrigo Salazar, y sus cómplices, en el propósito de poder sostener las difamaciones y las calumnias que ha perpetrado en contra de nuestra querida Reina Esther. Yolandita es una de las pioneras en interpretar la música vallenata en Colombia, género que era hasta ese entonces exclusivo para los hombres. Según RS, Reina Esther fue empresaria de Yolandita y la habría estafado. El psicópata que está detrás del perfil que ha acosado el artista Yolandita se hace llamar la Internacional Escritora Oficial y utiliza una fotografía de la periodista Patricia Romani. El mensaje acosador dice así. Yolandita, ¿es verdad que te estafó una tal psicópata y delincuente llamada Reina Esther que se cree joven, bonita y culta? Recordemos que RS es quien proyecta en Reina Esther sus perversiones sexuales y la acusa de gustarle a los jovencitos. Los siguientes mensajes son idénticos, una señal típica de los psicópatas que tienen conductas incisivas y repetitivas. Puesto que la artista reconoce que este hecho no ha ocurrido, le contesta tangentemente, Nadie me ha estafado. Al ver la insistencia, simplemente decidió bloquearlo. Ahora, observen con atención los canales que sigue este perfil psicópata. No se extrañen de que se siga a sí mismo. Esta persona se conectó conmigo a la gestión de mis amigos. Me ha quedado en telegón y me llamó y me llamó para decirle que tenía verdad, que empezaba que quería hacer una entrevista. Para poder llegar a Yolandita tuvieron que recurrir a su amiga. Y también cantante, Mariluz, nacido en una provincia española, pero nacionalizada en Colombia y cuya carrera fue desarrollada en nuestro país. Empezó a decir que nunca me había hecho mucho daño. Ella empezó a decir, y yo dije, ¿qué cabrón? Entonces me dijo, la ley me este, y yo a este tipo, y a ese niño que me está le digo, está todo a través de YouTube. Si te lo bloqueé, no sabía que sea por esto, me molestó. Ella me había molestado mucho el otro. Esta mañana, la que tiene un canal y que me hace los videos, la llamaba para decirle que una que hacía los videos con nosotros. Y ella me contestó, pero nosotros nunca hemos tenido a nadie más. Entonces, llevo las nueve horas. Y no debes comprender, perdiste mi querer, no es tuyo mi cariño. Y contactó a mi amiga de Alba, un señor llamado Andrés. Este pervertido psicópata, cómplice de R.S., se comprometió públicamente a conseguirle los datos de Yolandita para que la acosaran, y así, supuestamente, soportar las difamaciones en contra de Reina. Pero, como le salió el tiro por la culata, ahora el muy cobarde está reculando en lo que hizo, aunque él se le olvida que todo está grabado. Yo soy de la empresa de buscar a esa gran cantante colombiana porque no tuve respuesta y no la puedo forzar a hablar. Yo sí espero de corazón que prospere esa denuncia en tu contra, a ver si aprenden a respetar a una dama decente y no acosarla para sus perversos propósitos. No sé si ustedes recuerden una parábola que les puse de ejemplo para comparar todos estos asuntos. Se las voy a recordar. El dueño de una alberca presume que ésta tiene una fuga y compra una tinta muy especial y una jeringa muy larga. Paso seguido, toma la tinta, la introduce en la jeringa y se la aplica ducto por ducto para poder detectar cuál de ellos tiene la fuga. Ahora bien, la respuesta es muy sencilla. Reina Esther es el dueño de la alberca, la tinta es el cebo y el ducto es el personaje que fuga la información. Así que entiéndanlo e interprétenlo muy claramente. Hay personajes que se detectan que están infiltrados. Se les da una información incorrecta y de esa manera se puede detectar que llevaron la información a los enemigos. Así que mucha información que han dicho de Reina Esther, de Shiki y de Pati es una tinta en la alberca. Como dice Proverbios 4.16 Porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Doy gracias a Dios porque ha vuelto en bien lo que ellos pensaron para mal en contra de Reina Esther. La señora Yolandita es una gran dama, una mujer decente e íntegra que no se iba a prestar para sus maquinaciones y sus difamaciones. Por tanto, le aplaudo su valentía para salir a desenmascararlos. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.